Vamos a empezar con una noticia que nos impacta a todos y es el anuncio de la OPEP de que reducirá la producción del petróleo y esto está desatando la preocupación por supuesto de los otros de los consumidores. Eso después de que los precios de la gasolina que se dispararon al inicio de este verano. Sí, habíamos tenido un poco de alivio y el presidente Biden expresó decepción por la decisión que pone más presión a los desafíos económicos de su gobierno. Nuestra reportera Miriam María se encuentra en una gasolinera con más información. Miriam, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, sin duda el petróleo es algo esencial en el día a día para todos nosotros. Para algunas personas poder pagar en estos momentos la gasolina todavía es muy difícil y con este anuncio se espera que la situación empeore. Pero para conocer exactamente cómo es que los precios van a subir y qué otros aspectos que van a afectar la vida de los consumidores pueden ser afectados, hablamos con unos aspectos, veamos. El precio de la gasolina puede estar por subir significativamente. La OPEC y Rusia anunciaron una reducción histórica en la producción de barriles diarios para evitar la caída en el precio del crudo. El impacto se espera en los bolsillos de los consumidores. Muy probablemente va a haber un incremento en los precios de la gasolina. Y es que se trata de dos millones de barriles al día, el mayor corte desde que inició la pandemia. Es equivalente al 2% de la demanda mundial de petróleo. Están decidiendo retirar producción por adelantado a una posible desaceleración económica porque se están adelantando antes de ver si el mundo necesita menos petróleo. Para muchos estadounidenses pagar la gasolina ya es difícil. No tengo empleo ahorita y así me la paso de 10, 15, 10, 15. Y es que el precio del petróleo aumentó a niveles históricos el último año. Hoy día el promedio del galón en Estados Unidos es de 3 dólares y 86 centavos, aunque el estado más afectado está siendo California. El precio del diésel definitivamente es muy elevado comparado con hace unos cuantos meses, pero el año pasado también. Este anuncio llega semanas antes de que comiencen las elecciones de medio término y es una de las temporadas más activas para los viajeros. El 43% de adultos en Estados Unidos tienen planes de vacacionar entre el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo. Y según una reciente encuesta, la gran mayoría han tenido que cambiar o ajustar sus viajes por la inflación. Esto probablemente impactará aún más esta situación. Hoy día el precio de la gasolina sí está un poco más bajo que lo que estaba en junio, pero el temor es que con ese anuncio regresemos a esos tiempos. En noviembre, el mes que viene, van a comenzar estos recortes en la producción y hoy día todos, pero todos los ojos están puestos en la Casa Blanca para ver qué se hará para poder ayudar a los estadounidenses, a los bolsillos de todas esas personas que cada día necesitan pagar por ese petróleo para ir a sus trabajos, para regresar a sus casas, para llevar a cabo la labor del día a día. Muchas gracias, Miriam, y precisamente noviembre, que es mes de elecciones, las elecciones intermedias. Y sí, efectivamente, todos los ojos están puestos en la Casa Blanca y han estado puestos en la Casa Blanca desde la visita del presidente Biden cuando se reunió con el príncipe saudita Mohammed bin Salman y también todo el cabildeo que ha venido haciendo la Casa Blanca, pues hasta ahorita parece no tener fruto. Entonces, veremos si eso está por cambiar. Y precisamente porque los precios de la gasolina que iban mejorando también estaban ayudando a mejorar el porcentaje de aprobación del presidente Joe Biden. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas aquí en las elecciones. Y ahora hablamos del caso de una familia secuestrada, un caso muy triste, Rebeca, en California, que tuvo un desenlace muy desafortunado. Y es que todos fueron lamentablemente hallados sin vida, incluida una bebé. Martín Berlanga está con nosotros y nos tiene, por supuesto, los últimos detalles. Terrible historia, Martín. Indignante por demás por la situación y, como dices, porque hay una bebé involucrada. Y cuando se habla de secuestro, no hay que voltear a América Latina ni a otros países. Sucedió aquí, en Merced, California. Hace unas horas se confirmó el asesinato de los cuatro miembros de esta familia. El sospechoso es un hombre latino que está colaborando con las autoridades desde el hospital. Tirados en este remoto sembradío de Dos Palos, California. Allí encontraron los cuatro cuerpos, miembros de una misma familia secuestrados a tan solo 30 minutos de distancia manejando. Ni los ruegos de la familia para que los liberaran rindieron frutos. Las autoridades confirmaron lo que más temían. Un campesino encontró los restos de dos hombres, una mujer y una bebé de ocho meses, que tres días antes fueron obligados a salir de un negocio a punta de pistola. Visiblemente emocionado, el alguacil explicaba que siempre es difícil ver un bebé muerto de un disparo, algo sin sentido. El sospechoso es Jesús Manuel Salgado, de 48 años, arrestado al intentar extraer dinero de un cajero automático con la tarjeta de una de las víctimas. Salgado tiene antecedentes penales y estuvo en la cárcel 10 años, condenado por asalto a mano armada y también acusado de secuestro. Ahora rinde declaración en un hospital tras intentar suicidarse. Tres días antes del hallazgo mortal, se había acercado al negocio al que entró por una puerta trasera, sosteniendo una bolsa de basura y sacó un arma de fuego. Como no había cámaras adentro del negocio, no se sabe lo que sucedió durante dos horas y media, hasta que Salgado hizo que salieran dos de las víctimas con las manos atadas. La subió a la camioneta, después regresó para llevarse a la mujer y a la bebé. La camioneta más tarde se encontró quemada. Sin embargo, las autoridades no descartan que haya otro sospechoso involucrado. El arma utilizada en este secuestro todavía no ha sido recuperada. Lo que sí se recuperó por parte de la policía fueron los teléfonos celulares y se espera que estos den evidencia si es que hubo una llamada pidiendo un rescate, sobre todo tratando de conseguir más dinero que lo que sacó de las tarjetas de crédito. Y fueron los propios familiares de Salgado que lo reportaron. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, cuando se trata de una culpabilidad tan grande o de una sospecha tan grande, todavía no ha sido declarado culpable, pues también tienen responsabilidad a los mismos familiares. ¿Y sabemos en qué condición de salud se encuentra Salgado? Bueno, hasta ahora estaba sedado porque intentó este suicidio, pero ya se está pasando esta sedación. Entonces está empezando a colaborar. Estuvo en estado crítico en determinado momento, pero ya se está recuperando. Bueno, muchas gracias, Martín. Un gusto siempre. Y en otra información, una caravana que llevaba a la vicepresidenta Kamala Harris, tuvo un accidente automovilístico en Washington, DC. El incidente ocurrió el lunes, pero reavivó las preocupaciones sobre el historial de servicio secreto de ocultar sus errores. El agente que conducía la camioneta golpeó el bordillo de un túnel en el centro de la ciudad con tanta fuerza que fue necesario reemplazar la llanta de ese vehículo, lo que detuvo esta caravana. Harris tuvo que ser transferida a otro vehículo en la caravana para llevarla a salvo a la Casa Blanca. Y vamos a cambiar de tema porque este tema preocupa a muchos países, a la comunidad internacional. Y es que un portavoz de la Marina de Estados Unidos se está moviendo hacia las aguas de la península de Corea a medida que aumentan las tensiones luego de una serie de lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte en las últimas dos semanas. Hoy día el Consejo de Seguridad de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia para evaluar acciones y las autoridades descartaron la voluntad resuelta de la Alianza de Estados Unidos-Corea del Sur de responder decisivamente a cualquier provocación o amenaza norcoreana. Y ahora nos vamos hasta el Reino Unido porque los ojos siguen puestos en los nuevos roles y actividades de la realeza británica. El foco esta vez fue la princesa de Gales, Kate Middleton, quien visitó la unidad materno infantil del Hospital Royal Surrey County en Guilford. Durante este recorrido la nuera del rey Carlos III no pudo resistirse y cargó a un recién nacido. Vea usted estas imágenes, una imagen que ha conmovido a muchos en los medios sociales, en las redes sociales. Y es que ella normalmente ha estado muy apegada al protocolo y esto rompe el protocolo y mucha gente le hace recordar a nada más y nada menos que a la princesa Diana. Y ante todo es mamá, ¿verdad? Entonces también le sale ese lado.